Muy buenas tardes, miren, estamos aquí con Zahid Valenzuela, de Maciaca, aquí uno de las personas que también representan a Navajoa, un himno representante en este equipo que ya va para Monterrey, para disputar un torneo más y pues deseándoles toda la suerte del mundo, ¿no? ¿Qué posición juegas? Juego el infiel y pichar. ¿Y pichar? ¿Cuál de esas dos te gusta más? Pichar. ¿Pichar? ¿Tienes algún momento emotivo que te hayas dicho, ah, me acuerdo de este juego? Cuando tiré el juego perfecto en Mazatlán. Uy, juego perfecto, no cualquiera, ¿no? Es muy complicado, el Mazatlán. ¿Y tus padres cómo te han dado el apoyo, la motivación? Siempre me han apoyado desde que inicié aquí y motivándome siempre para venir desde allá. Desde Maciaca hasta acá a San Amojoa. ¿Algún colegio en el que tú estudies? Secretaria técnica número 51. Pues miren, ahí va, aquí está este representativo de esa escuela y también pues de que todo se puede, no hay que echarle muchas ganas nomás para poder salir adelante. Ahorita, ¿qué va a ser el torneo? ¿Hay algún equipo que tú estés enfocado, que digas, este, nos enfocamos más, cuál podría ser? Gallos y Veracruz. Gallos y Veracruz, esos vienen un poquito más fuerte. ¿Tus compañeros? ¿Cómo ves la unión ahí con tus compañeros? Muy buena la unión, siempre hemos unidos, motivándonos unos a los otros. ¿Y cuánto tiempo llevas ya con el equipo? Dos años ya. Dos años ya es algo, ¿no? Dos años. Torneos que te hayan tocado en esos dos años, que recuerdes. Nacionales, estatales y el mundial. El mundial, que fue contra Corea, ¿no? Esa final. Bueno, pues algo que le quieras decir a esos jóvenes que a veces pues ven las cosas difíciles o no pueden creer que puedan llegar más allá de aquí de lo que es el béisbol en Navajo. Que con esfuerzo, dedicación y fe, todo se puede. Perfecto. ¿Tus padres cómo te han ayudado a llevar todo esto? ¿Qué te dicen ellos a veces? Siempre me motivan cuando yo no tengo ganas de venir a entrenar o me pasa algo, siempre me motivan para venir desde allá. Sí. Porque no es fácil. No es fácil, ¿no? Y a veces pues como toda persona a veces te sientes un poco bajón y ellos te dicen, ¿sabes qué? Tú puedes. No te dicen a ellos. Perfecto. Entonces tus padres han sido una bujía muy importante contigo, ¿verdad? Sí, hombre. Y aquí en la liga, pues tú la has sentido muy bien, el apoyo de los navajoenses hacia ustedes, ¿cómo lo sientes? Muy bien, siempre nos han apoyado. Allá cuando andamos en el mundial, todo en Navajo nos apoyaba. Perfecto. Pues algo que le quieras decir a la gente antes de irte, si quieres despedirte de alguna persona en especial, lo que gustes. Un saludo, un saludo para toda la gente que siempre nos ha apoyado. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.